Mi nombre se llama Gaspar. Gaspar, cuéntanos quién eres. ¿A qué superhéroes pertenecen? A los superplumitas. Eres de los superplumitas, Gaspi. Y cuéntanos, ¿qué hacen los superplumitas? ¿Cuál es su superpoder? Su superpoder es cuidar a las aves. Un grupo de pequeños superhéroes de la región de Magallanes sueña con llevar su mensaje de cuidado a las aves hasta Europa. Esto gracias al trabajo sistemático realizado por las educadoras, los niños y sus familias, quienes postularon su proyecto de mejoramiento del Humedal Tres Puentes a Design for Change, movimiento global presente en 67 países, cuyo objetivo es ofrecer a niños y jóvenes la oportunidad de fomentar su capacidad creativa y emprendedora para impulsar cambios positivos en su entorno, desarrollando en ellos la mentalidad del Yo Puedo. Bueno, este proyecto nace a través de una invitación que nos hizo la Subdirección de Calidad de nuestra institución, en la que nos invita a participar de Design for Change Chile a través de distintas experiencias innovadoras. Ya nosotros venimos trabajando con el tema del Humedal Tres Puentes desde el año pasado, entonces nos pareció que con todo lo motivador y todos los aprendizajes significativos que se lograron el año pasado, era una buena idea llevarlo a cabo con los niños. Este año se le propuso a los estudiantes realizar con un trabajo de mejoramiento algún sector que ellos quisieran modificar, se los llevó al Parque María Betty Costanera, pero finalmente ellos decidieron enfocarse en el Humedal. Y ellos de manera democrática después eligieron qué lugar era el que querían en el fondo defender, porque ya hasta ese minuto ya eran superhéroes, ellos ya se habían nombrado, autodenominado los Superplumitas, así que para ese entonces ya tenían la mentalidad de que ellos ya podían producir un cambio. Para concretar el sueño de llegar a Roma, deben recaudar la suma de 19 millones de pesos, lo cual le permitirá costear el pasaje de los nueve estudiantes, de la educadora y un apoderado responsable por cada niño. Pese a que la Junta Nacional de Jardines Infantiles comprometió fondos, aún están lejos de la meta. Que hacemos un llamado a la comunidad a poder ayudarnos a cumplir este sueño, de vivir esta gran experiencia y sobre todo a las autoridades que nos puedan también colaborar con este viaje que no solo representa a la institución, sino también a nuestra región. Estos pequeños defensores del medio ambiente quieren llevar su mensaje por el planeta. ¿A dónde quieren ir? A Roma. ¿Y qué quieren hacer allá en Roma? ¿Qué les quieren contar a todo el mundo? ¿Qué es lo que les quieres contar para que todo el mundo sepa qué hay que hacer con el medio ambiente? Tenemos que recoger la basura. ¿Hay que recoger la basura para que los pajaritos puedan ser felices? Sí.